Hola nenesines, ¿cómo están? Yo soy Angel y bueno, en este video yo aparezco solo ya que quiero hacerme un reto ya por estos 7 años que llevamos en el canal Sefi Yo, pues de llevarme el protagonismo en esta ocasión, pero solo por esta ocasión. Y bueno, les voy a presentar el video del Game Fashionista número 203. Así es nenesines, y bueno, cumplirá con mis expectativas o no, pues eso lo van a descubrir al comenzar este video. Pero antes de iniciar, quiero que te suscribas, comentes y le des like al video, porque lo hacemos con todo el amor del universo hecho para ti. Y bien, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Fashionista número 203 fuera de su caja y voy a comenzarlo a presentar. Bueno, comenzando con lo que es su cabello. Su cabellera es completamente de color oscuro, negro, es de cabello corto, es esculpido, no es cabello sintético. Son rastas de color negro, cortas, le llevan por arriba de lo que son sus orejas. Y en la parte de abajo es simplemente una simulación de que está rapado, pero también es pintura negra. Ahora, en cuanto a lo que son sus rasgos faciales, son únicos, no son reutilizados. Tiene unos rasgos marcados muy fuertes, muy duros. Tiene una boca ancha, grande, una nariz también ancha. Sus ojos son no tan proporcionados, pero no son pixeleados. Son de color como anaranjado. Sus cejas son delgadas. Ahora, en cuanto a lo que es su ropa, son dos conjuntos. Es su playera, su short y sus tenis. Bueno, en cuanto a lo que es su playera, es de color naranja con unas rayas de color entre blanco y azul que forman como si fuera una V. Tiene aquí destampado la letra K que es en alusión, yo creo, al nombre de Ken, por supuesto. Su cuello es en forma de V también y con unos bordados aquí como si fueran unos hilos que están costurados. Y en las mangas lo mismo. Y en la parte de acá lo mismo. Ahora, en cuanto a lo que es el short, es de color gris tipo mezclilla. Se ve un poco real, aunque sí, su calidad es algo baja. También tiene sus costuras aquí en los bordados de lo que son sus shorts. Y en cuanto a lo que son los tenis, son de un color ya que siempre lo han hecho en las Barbies y los Kenes modernos. Pero eso sí tiene un diseño más actual y es de color blanco. Y en la parte de abajo simplemente dice Ken. Ahora, en cuanto a lo que es todo el cuerpo, su color de piel es totalmente oscura. El cuerpo es de un Ken clásico desde el 2016 porque ese es el mall. Y obviamente sus articulaciones solo son en sus hombros y en sus caderas. No más. Y en cuanto a lo que es la cabeza, solo la mueve así. Y eso sería todo, nenecines. Nenecines, y bien, ahora voy a presentar lo que son las críticas positivas y negativas de este Ken Fashionista número 203. Bien, en cuanto a aspectos positivos, lo que tengo que decirles es que me gustó el concepto del juguete. Es totalmente afro, me encanta eso. A mí me gustan este tipo de Kenes. Me gusta que la cara no es ni para nada pixeleada. También eso le da un super plus. Y también me gustó el diseño de lo que es la camisa, ya que tiene este diseño tipo B. Tiene estas costuras que le dan más calidad. Y pues creo que eso sería todo en cuanto a lo que son los aspectos positivos. Ahora, en los aspectos negativos, creo que sería la calidad de lo que sería el short, ya que es muy baja. No me gusta que siempre les hagan estos tenis a los tenis y las Barbies. Y me hubiera gustado también, por supuesto, que tuviera ancla la cabeza para que se pueda rotar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, etc. Ya saben. Y bueno, yo le daría una calificación de un 8 a este Ken. Y bueno, nenesines, muchas gracias por estar en este canal, por seguir fieles a nosotros, por ver todos nuestros videos, darles like, comentarlos, compartirlos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias a ustedes también por darme la oportunidad de tener un protagónico total en uno de tus videos. Me siento muy feliz y agradecido también contigo. Y también, por supuesto, les mando un saludo a todos los nenesines y un super abrazo. Y bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es este video. Y sin más que decir, yo soy Angel y nos vemos en el próximo video. Bye. Ken, nenesines, los invitamos a que exploren todo nuestro contenido porque contamos con 467 videos que es posible que hagas match con estos videos. Y en este contenido podrás encontrar toda la colección completa de Barbie RBD 2024. Por supuesto, mi colección de Draculauras. Nuestro video más lindo que en mi opinión hemos hecho que es la colección Pride LGBT. Por supuesto, Monster High, RuPaul, Dragon Queen, Dracubeca, Laguna Blue, Creature from Black the Lagoon. Por supuesto, mi revisión de Twilight, mi muñeca. Por supuesto, de Draculaura, Brutus Chick. Por supuesto, Monster High de Love is Love Edition. Y mucho, mucho más. Tal vez goofus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!